In the night I hear him talk, the cold story ever told Somewhere far along this road, he lost his soul To a woman so heartless How could you be so heartless? How could you be so heartless? Te me fuiste de la casa, mi mamá siempre lo dijo Esa tipa no de raza, yo te presenté a mi amigo un día por casualidad Y se te llenan los ojos, todo por la vanidad Pero no le pare a na', sigue tu camino Que te cuento pa' lo mío y todo eso me combino Ahora tú estás sofocada porque yo doy to' la baile Tengo miles, mami chula, de los minas In the night I hear him talk, the cold story ever told Somewhere far along this road, he lost his soul To a woman so heartless How could you be so heartless? How could you be so heartless? A mí me pasó lo mismo, pues yo está de callejero Mi mujer me toca gorra, si me está con el pollero Pero no tengo rencor, ya los dos los quiero Como quieras, como pollo, con dinero y sin dinero En el barrio los muchachos ya me tienen sofocado Que los tigres del bloque me mocean el venado Tienes que entender que la baile ya es distinta Si no le sé con los novios, porque me compro la pinta In the night I hear him talk, the cold story ever told Somewhere far along this road, he lost his soul To a woman so heartless ¿Te gustó? ¿Te gustó? How could you be so? Dale punto rojo Miguel Ascona How could you be so? ¿Ole? ¿Cuál es varias mujeres? Yo tampoco le paro Yo soy el Dery Dale punto rojo Miguel Ascona Facturo Music Albaraza El Maduro de México Que es mambo El B-Music Oye que es su índole Suéltalo Julián Blacón Vacínate este mambo Te gustó Punto Rojo Igual parece a ti papá Que problema con la mujer hermanito No podemos tener alejo Son malísimas Pero no podemos vivir sin ella In the night In the night We talk A cold story ever told Somewhere far along this road He lost his soul To a woman so heartless How could you be so heartless How could you be so heartless Un puto rojo con un trago Y olvida eso Que el camino no es camino Si no hay tropezo La mujer hoy en día Te lo dan por par de pesos Y te venden como a juda Con el mismo beso No le denme a este Miguel Ven, vámonos de rumba Para eso somos alpita Tenemos la funda Pero no te me enamores De esa bandolera Recuerda que son cortas Con la misma tijera In the night Con la misma tijera Que la mujer En la misma tijera No es posible que son cortas Y aunque la mujer No le denme a este Miguel No las venían a este Miguel No les denme a este Miguel A esta bandolera No le denme a este Miguel No, no, no So much No se, no, no No se, no, no No, no, no No, no Eres un solo corredero Manifacio Cuídate de esa mujer, papá Miguel Astona El dueño del mambo, manito Fatulo Music Danny Puto Rojo ¿Te gustó? Dime si no te gustó Para de otra próxima Tú sabes, en la que llore Corriendo frío Y usted de caloreza Mangue ese mambo A mano pelada Balbaraza